Yucateca Yo les voy a contar algo muy bonito que lo escuché decir el otro día. Estaba conseguiendo una entrevista y yo estaba así con la orejita parada. Y le oí decir, todo lo que tiene que ver con mi arte está estrechamente unido a mi tierra. Y qué mejor prueba de eso que su presencia aquí esta noche. Señoras y señores, demos la bienvenida a la señora Ophelia Merida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!